Hoy me pregunto qué será, qué será, qué significa celebrar la Navidad. Hoy me pregunto si la magia es verdad, o si en el tiempo alguna vez se perderá. Si las historias de mi madre alguna vez me tocarán, o si los juegos de mi padre alguna vez me enseñarán. San Nicolás, yo voy a buscarte y voy a pedirte que vuelvas a darle a la Navidad. La magia de antes, para que en familia yo, yo pueda esperarte. Hoy me pregunto qué será, qué será, qué significa celebrar la Navidad. Hoy me pregunto si este año vendrá a visitarnos San Nicolás. San Nicolás, yo voy a buscarte y voy a pedirte que vuelvas a darle a la Navidad. La magia de antes, para que en familia yo, yo pueda esperarte. San Nicolás, yo voy a buscarte y voy a pedirte que vuelvas a darle a la Navidad. La magia de antes, para que en familia yo, yo puedo esperarte. Hoy me pregunto si este año vendrá a visitarnos San Nicolás. San Nicolás, San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás. Gracias.